Ah, L1 Lleva mucho tiempo atrás de mí Y yo que no le hacía gato Me decía papi hoy por ti Yo voy a dejar papelazo Fuiste una enfermona Tú me rebobiste en la sombra Tanto vista hasta que me lo hiciste Con un inclinado fuera de vista Me comiste y me digeriste Y cuando me soltaste me soltaste así Ay, ay, un inclinado fuera de vista Ay, ay, un inclinado super rígido Rico así me metió un inclinado a mí Como nadie me lo había hecho Con todo eso estrecho Me la echó en el pecho Ella me inclinaba Con la joven derecho Y tú fuiste una enfermona Tú me rebobiste en la sombra Tanto vista hasta que me lo hiciste Con un inclinado fuera de vista Ay, me comiste y me digeriste Y cuando me soltaste me soltaste así Yo, 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 yo Un inclinado fuerte de vista Ay, yo, 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 yo Un inclinado super rígido así Ey, Miguel, Miguelón, Miguelito Xavi a Oe y Alguien Piedra y Paulito Xavi, con el cucu, al条 polito Anne Cora que hay ese pay Ay, el chuilito y poco Le hiciste un amarre a la pieza La guaje que te noto diez Que ríe a mí que tú besas Te vaya a volar a dar esa, esa, esa Oh, 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 oh Un inclinado fuerte de vista ahí Oh, 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 oh Un inclinado súper rico así Ay, ay Un inclinado fuerte de vista ahí Ay, ay Un inclinado súper rico así Un marido con escudo Rango de Stati, bello de Miami Alas a mil Y a la voz, billet Y a su parte panco de azundir titanía Dale, récord y richa, transipolo, veona Leruja y babote, 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 babote Y el tanto es Ferranque Que dice Ronald de la usa hasta que todo está bello de ahí Oh, 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 oh Pues Raulito, aliento a la dimba Oh, 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 oh Ernesto Loza, bello de Usaje Panic, panic, record, 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 record Gracias por ver el video.